hola a todos hoy os traigo un unboxing más que una review porque es una mesa de mezclas especial para dj no es un modelo muy avanzado es una modelo medio normal pero yo lógicamente mis conocimientos de mesa de mezclas no son demasiados entonces pues tampoco quiero meter un poco la pata con lo que os comenté así que prefiero hacer un unboxing os enseño lo que es el producto que nos viene en la caja que ahora lo veréis y así tenéis por lo menos si alguien lo quiere comprar tiene una visión de lo que se va a encontrar y lógicamente si ya sabe de qué va todo esto de mesa de mezclas pues él sabrá si le conviene o no le conviene entonces os enseño voy a abrirlo viene como veis en una caja sin nombre y sin nada pero es de la marca resident dj os enseño os cuento a ver es una mezcla os voy a enseñar un poquito lo que viene bueno solamente nos viene el cable y las instrucciones las instrucciones simplemente no nos van a enseñar a manejarlo nos va a venir simplemente el tema de las conexiones y para qué sirve cada una de las teclas que tenemos os lo voy a enseñar así un poco por encima y luego os voy diciendo bueno es una mezcla de mezclas de cuatro canales y tiene función de grabación nos permite conectar diferentes jack que ahora los vais a ver por la parte de atrás y además tiene dos aquí tiene dos displays en el cual vas a poder conectar tanto tarjetas sd como usb y a su vez dispone de bluetooth dos bluetooth con lo cual podréis conectar dos teléfonos a la vez o dos dispositivos con bluetooth uno para cada uno de los de las pretinas o como queráis llamar además de bueno os lo enseño tiene aquí una parte de aquí para que los podéis atornillar a una mesa por eso os comentaba que está más bien pensado para alguien que controla un poquito más no yo como no tengo mucha idea pues tampoco os puedo decir a ver en este frontal aquí veis vienen vienen dos mic la entrada 1 y la 2 y aquí una entrada de auriculares un segundo voy a ver una cosa bueno os sigo comentando a ver os he enseñado esta parte de aquí que sólo tiene eso y bueno en la parte de este es el play 1 las diferentes opciones tanto de aquí puedes regular aquí se pueden regular los canales 1 2 3 y 4 bueno para los manejos de los canales cambiar de uno a otro y aquí para el display 2 os enseño también la parte de trasera en la parte trasera como os he dicho tiene todos estos conectores tanto de las de salida como las de canal 3 y canal 2 aquí está el de la fuente de alimentación y el de encendido simplemente entonces bueno os dejo esto para que lo veáis y bueno deciros bueno este modelo es el dj 405 usb es una mesa pues eso tiene es inteligente ya que permite pues esos cuatro canales tiene diversas conexiones no trae ningún cable adicional con lo cual los cables para conectarlo con cualquier otro dispositivo no os va a tener que tener vosotros es compatible con equipos un rock y es muy bueno lo que os he dicho está dotado con un bluetooth con bluetooth para que podáis conectarlo como soporta perfectamente el mp3 podéis manejar aquí las canciones desde aquí sin ningún problema y voy a encenderlo para que lo veáis por lo menos ha encendido y y qué más os puedo contar pues bueno aparte de las salidas que he dicho que tiene voy a hacer un pequeño repaso tienen dos puertos usb dos ranuras de tarjeta sd una entrada xlr jack de 6.3 milímetros que es la que está por aquí una entrada jack también de 6.3 para otro micrófono dos entradas en línea estéreo rc a una salida estéreo master rc a una salida estéreo rc a probado aquí encendemos y creo que damos aquí el power ahí es tenemos encendida voy a quitar un poco las luces para que bueno como veis aquí dice no dispositivo porque no hay ningún dispositivo conectado y aquí otro voy a poner otro bueno aquí hay un pendrive con alguna canción pero da igual porque no 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 tengo bueno si puedo conectarlo lo ves ahora dice que está leyendo y ahí ya sale ya puesto lo ves tenéis la ecualización y te pone el nombre de la canción y todo aquí podéis avanzar poner la siguiente canción podéis manejarla desde ahí y ya simplemente pues bueno sería escuchar tenéis los dos ponéis ponéis dos pendrive esto podría estar pensado quizás para pues si queréis montar una pequeña fiestacilla quizás es lo que os he comentado probéis como tenía varias salidas rca podéis conectar diferentes dispositivos y bueno ya manejarlos con las diferentes opciones no os cuento más creo que yo personalmente no conozco mucho este tipo como os he comentado pero creo que para mí creo que es un básico entre medias nivel medio la ventaja que tiene por eso que que soporta varios canales y tiene también la entrada de micrófono entonces creo que es una opción a tener en cuenta si creéis que este equipo os va a dar muy buen resultado os va a dar muy buen resultado de todas formas os dejaré en el dato donde podéis comprarlo y ahí directamente también podréis ver todas las especificaciones más detalladas pues si seguramente a mí se me ha pasado alguna y queréis algún dato más técnico pero por lo demás creo que os he contado todo y se me ha olvidado tiene un medidor VU que es este de aquí y bueno se ven las barritas cuando subí cuando baja la canción no os cuento más porque no os puedo contar nada más hasta que no lo hubiéramos conectado unos altavoces y hubiéramos hecho una prueba pero es lo que os comentaba espero que os haya gustado mi intención simplemente era el hacer unboxing quizás lo he alargado un poquito más y bueno simplemente recalcar que tiene los cuatro canales y bueno es una mesa que permite una conexión con diversos dispositivos externos tanto cds como lo que queráis y nada más espero que os sepa si no pues bueno no seáis muy crueles conmigo en la valoración e intentad hacerlo que podía hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.